Era el negrito Simón, un trocito de carbón. Era el negrito Simón, pensadito y preguntó. Mamá, ¿qué es la luna? Es un gran farol. Que arriba en los cielos, colgó data a Dios. Mamá, ¿qué es la nieve? Mamá, ¿qué es el sol? ¿Y por qué anda el tren echando vapor? ¿Y el agua del río? ¿Quién se la llevó? Hasta el cielo en contra, que después llovió. Mamá, el arco iris, ¿quién lo dibujó? Niño, 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 no seas preguntó. Y el agua del río, ¿quién se la llevó? Hasta el cielo en contra, que después llovió. Mamá, el arco iris, ¿quién lo dibujó? Niño, 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 no seas preguntón. No seas preguntón, no seas preguntón.